Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Voz News. Hoy en el Día de Acción de Gracias queremos hacer una pausa en las noticias para reflexionar en lo mucho que tenemos que agradecer, el impacto que tiene el vivir una vida agradecida y el celebrar la bendición de tener un día para dar gracias. Para ello, hemos invitado a los pastores Samuel Rodríguez y Gilberto Corredera para compartir un mensaje especial con ustedes, nuestra audiencia. ¿Qué tal amigos? Samuel Rodríguez con un mensaje para esta temporada particular, Acción de Gracias. Oye, en muchas ocasiones nos enfocamos en lo que no tenemos. Y en esta temporada hay muchos que evalúan sus recursos preparándose para un año venidero. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en este enfoque? ¿Evaluando lo que no tenemos o dándole gracias a Dios por las cosas que tenemos? Me explico. Si tú eres una persona que entiendes que Jesús es el Señor, sin lugar a duda, lo que tenemos siempre va a ser mucho más de lo que no tenemos. Tenemos una fe que mueve montañas, una gracia que es suficiente, un gozo que no se puede explicar, una paz que pasa todo entendimiento, una misericordia que es para siempre. Tenemos el nombre que está sobre todo otro nombre. Tenemos el mismo idéntico espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Tenemos ¿qué? Tenemos una vida eterna, una vida nueva y una vida en abundancia. En Cristo Jesús tenemos todo. Por lo tanto, en este día, en esta época, en esta semana, en este mes, en este ambiente de acción de gracias, tenemos que evaluar qué significa ser una persona con un espíritu de gratitud. Comparto algunos versos con ustedes. Tenemos que comenzar. Todos los días, y digo todos los días, todas las semanas, con una postura de gratitud. Aquí está el verso, Salmo 100, versículo 4. Entramos por sus portones con gratitud, con una acción de gracia, y entramos en sus atrios con alabanza, otorgándole gratitud y alabanza a su nombre. En otras palabras, el espíritu de gratitud, de dar gracias. Cuando alguien te entrega algo, te regala algo, cuando alguien hace algo en tu favor, ¿qué es lo que hacemos? Muchas gracias. Cuando te abren la puerta, muchas gracias. Aún cuando en un restaurante te traen la comida, ¿qué tú dices? Muchas gracias. Aún sabiendo que vas a terminar pagando por esa comida, todavía la cortesía es decir gracias. Por cada expresión en tu favor, nuestra inclinación es decir gracias. La Biblia nos dice que tenemos que comenzar todo, es decir, todos los días, toda la semana, toda expresión con gratitud. Entramos por los portones con gracias, entramos por sus atrios con alabanza y con gracia. En otras palabras, esa gratitud es la llave que desata la presencia de Dios. Nuevamente, gratitud es la llave que desata la presencia de Dios. Y para la generación emergente, ese espíritu de gratitud es la contraseña para desatar la presencia de Dios. Uno entra. Yo tengo un compromiso. Todos los días que me levanto, me comienzo, comienzo con un espíritu de gratitud, no pidiéndole a Dios nada, sino expresando gratitud por estar vivo, por tener el privilegio de ocupar espacio en esta tierra para llenar esta tierra con su gloria. Comenzamos todos los días con gratitud. El inicio con gratitud. Pero la pregunta es, ok, entiendo, comenzamos con gratitud. Pero ¿qué pasa en el proceso de la vida? ¿Qué pasa cuando vienen tormentas? ¿Qué pasa cuando hay momentos dificultosos? ¿Qué pasa cuando no hay alimento? ¿Cuando la cuenta bancaria está abajo, cuando ya lo que hay es humo? ¿Qué pasa? En el proceso la Biblia dice gratitud. Y se lo voy a probar. En Lucas 22, 19, él tomó pan, le dio gracias al padre y luego rompió el pan. Este proceso nos muestra a nosotros que Jesús mismo en el proceso, la jornada, le da gracias a Dios. No sé si entiendes, no solamente en el principio, sino en el proceso, en el medio de un quebrantamiento. Él estaba al tanto que le iba rumbo a la redención, a la cruz. En el proceso de la vida, sea tormentas, sea desiertos, sea hornos de fuego, pozos de leones, en todo lo que tenemos que pasar en la vida para llegar a lo que es plenitud de todo lo que Dios ha prometido, tenemos que darle gracias al Señor. En la acción de gracia no es solamente lo que se dice, es lo que se rompe, lo que se bendice y lo que se comparte. ¿Me entendieron? Acción de gracia, un espíritu de gratitud, no es solamente lo que se dice. Jesús dio gracias, luego rompió, bendijo y lo compartió. Jesús dio gracias, luego tomó el pan, rompió el pan, bendijo el pan y lo compartió. Un espíritu de gratitud es no solamente lo que se dice, sino lo que se rompe, lo que uno está dispuesto a entregarle al Señor para él romper y hacer de nuevo, lo que se bendice y lo que se comparte. Tu gratitud existe en el quebrantamiento, en la presencia de él, en la bendición que tú le otorgas a la gente que te rodea y lo que tú estás dispuesto a compartir. Cuando tú compartes con una persona lo que para ti tiene alto valor, es un acto de gratitud, es una acción de gracia. Jesús dio gracias antes de que la multiplicación, ¿te acuerdas cuando le entregaron los panes y los peces? Y él que hizo, le doy gracias a Dios por esto. Luego que hubo multiplicación, Jesús acabo de leer, le dio gracias al Padre, ¿por qué? Por el pan, luego rompió el pan, lo bendijo y lo compartió. Escúchame, la gratitud es lo que desata el milagro de la multiplicación. El espíritu de acción de gracias, un espíritu de gratitud va a desatar el milagro. El milagro está al otro lado de la gratitud. Uno no dice gracias al Señor por el milagro que acabo de recibir, uno le da gracias a Dios y luego viene el milagro. Tu espíritu de acción de gracia va a desatar el milagro por el cual usted está orando y declarando, así en el nombre de Jesús. Y por último, si comenzamos con gratitud, con un espíritu de acción de gracias, si en el proceso reconocemos que tenemos que tener ese mismo espíritu de gratitud, un espíritu de acción de gracias. Bueno, ¿cómo terminamos? Terminamos con ese mismo idéntico espíritu de gratitud. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, dice, regocijaos en todo tiempo, orar continuamente y darle gracias al Señor en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Qué poderoso versículo, qué poderosa palabra. Dios nos dice en todo tiempo, regocijaos, orar, darle gracias al Señor, no importando por lo que estás pasando, porque yo tengo un gran plan para ti, tengo propósito para ti, no te he abandonado. Regocijaos, orar y darle gracias al Señor. Esta manifestación, uno comienza con gozo, orando y dándole gracias. En el griego, este acto es un acto colectivo, es decir, en la letra original, no presenta como si fueran individualmente unas modalidades, no, uno se regocija. El regocijar va a provocar a uno hablar más con Dios y no solamente vas a hablar más con Dios y orar, sino que vas a tener un espíritu de gratitud. Todo eso se combina. Qué maravilloso día usted va a encontrarse cuando usted comienza dándole gracias al Señor, reconociendo que la gratitud es un proceso y vas a terminar con una postura de alabanza, de gozo, de oración y de gratitud. Me fascina. Un espíritu de acción de gracia tiene el poder, tiene el poder de ponerle un fin a un previo capítulo y comenzar una nueva jornada. Eso es lo que nos está enseñando Pablo en Tesalonicenses. Él estaba pasando por un momento muy dificultoso y él dice, no, en todo momento regocijate, ora, darle gracias a Dios por todo. ¿Cómo comencé esto? Comienza todos los días con un espíritu de gratitud. En el proceso de la vida, no importando la circunstancia, darle gracias al Señor porque tu milagro está al otro lado de ese espíritu de gratitud, esa acción de gracia. Y terminar todos los días orando, dándole gracias al Señor con con una promesa que Dios hace todo que obre para bien, para aquellos que están llamados a cumplir su propósito. Esa es la promesa de Dios, Romanos 8, 28. La última declaración. La gratitud, nuestra gratitud, nuestra acción de gracia no es una temporada. ¿Me escucharon? La acción de gracia, nuestra gratitud no es una temporada que celebramos una vez al año en noviembre. No, es una estrategia para vivir en la abundancia y en la paz de Dios. Oro por ustedes. Padre celestial, en este momento declaramos por fe que este espíritu de gratitud en mí y en cada persona que está compartiendo conmigo en este momento se hará una realidad, no solamente en una temporada al fin del año, sino todos los días, todas las semanas, todos los meses. Yo y mi casa y cada casa que está compartiendo y interactuando conmigo en este momento, vamos a manifestar, vivir, vamos a lograr llegar a la meta en todo lo que Cristo hizo por nosotros con un espíritu de gratitud. Eso es para ti y para tu casa. En esta temporada, dale gracias al Señor. No importando lo que has pasado, no importando lo que has perdido, todavía tú tienes suficiente. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú tienes las fuerzas del Padre, la gracia del Hijo y la unción del espíritu. Y con esas tres cosas vas a hacer que nada y menos que cambiar tu mundo. Un saludo. Soy el pastor Gilberto Corredera de Prestonwood en español en la ciudad de Plano, Texas, en el área del Metroplex. Y es un gozo para mí poder compartir con ustedes una reflexión sobre este día que celebramos alrededor de los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Estaré compartiendo contigo por lo menos tres cosas muy importantes. Número uno, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la historia detrás del Día de Acción de Gracias? En segundo lugar, quiero compartir contigo en la Palabra de Dios cómo poder siempre vivir en Acción de Gracias. Y por último, por qué es importante vivir una vida constante de Acción de Gracias. Acompáñame a la Palabra de Dios. Y si puedes, si tienes una Biblia, quiero que leamos juntos el Salmo 100. El Salmo 100 dice de esta manera. Dice el Salmo 100, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con Acción de Gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En la Biblia encontramos muchísimos pasajes bíblicos que animan al pueblo de Dios a alabar y agradecer a Dios y a vivir con una actitud de agradecimiento. En esta temporada de Acción de Gracias, donde muchas familias se reúnen para comer alrededor de la mesa, dar gracias a Dios por sus bendiciones, muchas veces no sabemos de dónde sale esta tradición. Y quiero recordarte que esta tradición se remonta a los 1600, en 1620. Fue la primera celebración de Acción de Gracias, cuando aquellos peregrinos que llegaron a los Estados Unidos buscando libertad y pudieron junto a los nativos tener su primera celebración por la cosecha. Era una tradición en Europa celebrar por las cosechas y en esta primera celebración que se remonta, como decía, a los 1600, hubo un día de Acción de Gracias, exactamente para en 1621. Fue cuando los peregrinos fueron ayudados por los nativos y pudieron celebrar aquella gran fiesta de la cosecha. Después, con el transcurso del tiempo, alrededor de 200 años más tarde, ya para 1863, el presidente Abraham Lincoln proclamó el Día de Acción de Gracias como una celebración oficial para los Estados Unidos. Lincoln estaba haciendo un intento de unir a la nación en medio de un tiempo de guerra. Fue ese llamado a la unidad que estableció el Día de Acción de Gracias como un día oficial en los Estados Unidos. Es interesante que cuando aún estamos divididos, venir a la mesa juntos y dar gracias a Dios puede traer unidad. Yo creo que también en este tiempo, es un buen tiempo para dejar a veces algunas diferencias, algunas divisiones y mirar al cielo y dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Mirar a Dios y ser agradecidos sin duda puede ser un buen remedio para acabar con la división y con las diferencias. ¿Qué significa entonces acción de gracias para ti, acción de gracias para tu familia y acción de gracias para los que te rodean? Puede ser un buen tiempo para venir a la mesa y mirar al cielo y dar gracias a Dios por las bendiciones que nos ha provisto. Puede ser un gran tiempo para reflexionar en la fidelidad de Dios cada día y puede ser un gran tiempo para hoy como familias y amigos sentarnos juntos y mirar al cielo y compartir este tiempo hermoso. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Crees tú que debemos ser agradecido solamente en una temporada del año? Definitivamente no. Estudios neurológicos, estudios psicológicos han demostrado que las personas que son agradecidas, que cuentan sus bendiciones, son personas más alegres, son personas más productivas en su trabajo y son personas capaces de llegar a un lugar y regular o controlar el ambiente para mejor. Se ha dicho que las personas que viven agradecidas y alegres son como termostatos. ¿Qué es un termostato? Es una herramienta que se pone en diferentes lugares para medir la temperatura y controlar la temperatura. El termostato identifica cuando la temperatura, cuando la temperatura es muy caliente, él va a enfriar el ambiente. Cuando la temperatura es muy fría, él va a calentar el ambiente. ¿Sabes qué? Si te conviertes en una persona que decide vivir agradecido a Dios, llegarás a lugares y tu espíritu de alegría, tu espíritu de agradecimiento contagiará a otros a buscar la razón por la que tú estás agradecido. ¿Y qué? Al mirar a Dios podemos de verdad estar bien agradecidos. Ahora, lo que quiero compartir en el Salmo 100 es cómo entonces puedo mantener una actitud de agradecimiento todos los días de mi vida. Y es ahí donde la Biblia en el Salmo 100 nos da por lo menos tres pautas para vivir una vida de agradecimiento diario que contagie a aquellos que viven a mi alrededor. Quiero decirles, en primer lugar, dice el Salmo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Bueno, la primera frase es cantad alegres a Dios. Y si quieres anotar algo muy importante, el primer elemento para tener una vida agradecida es el elemento clave de alegre, el regocijo. Debemos regocijarnos en Dios. Es interesante para nosotros que cuando nos regocijamos significa disfrutar, significa alegrarnos por. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto te alegras en Dios? ¿Cuánto estás disfrutando a Dios? ¿Cuánto disfrutas tener la vida? ¿Cuánto disfrutas tener salud? ¿Cuán alegre estás por las cosas que Dios te ha permitido? Es importante mirar lo que la palabra de Dios dice porque hay varias maneras de disfrutar o de regocijarnos en Dios. Hay una manera que disfrutamos es cuando cantamos. Y aquí mismo dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué significa? Que la música cantando nosotros podemos expresar ese regocijo, podemos expresar esa alegría, podemos expresar esa gratitud. Pon música que alabe a Dios, pon música que cuente las cosas que Dios ha hecho en tu vida, pon música que te recuerde la fidelidad de Dios para ti. Por ejemplo, en la Biblia, en Lucas capítulo 17, un hombre fue sanado, un leproso fue sanado. Y cuando este leproso fue sanado, algo poderoso y maravilloso pasó. Lo que pasó fue que este leproso regresó con un canto de agradecimiento a Dios por la sanidad que había recibido. Una de las preocupaciones más grandes que yo tengo es que muchas veces estamos tan preocupados por lo que no tenemos que perdemos de vista agradecer a Dios por lo que ya tenemos. Por ejemplo, cuando el médico nos da la mala noticia de una enfermedad, empezamos a sufrir por esa mala noticia, pero nunca habíamos agradecido a Dios diariamente por tener salud. Cuando nos da la mala noticia de la pérdida del trabajo, muchas veces nos lamentamos por haber perdido el trabajo, pero mi pregunta es, ¿cuántas veces te levantaste cantando a Dios porque tenías un trabajo para sostener a tu familia? Entonces, la primera manera de regocijarnos en Dios es cantando a Dios, es celebrando a Dios. Te voy a dar otra más. La otra manera es sirviendo. Muchas veces te vas a poder regocijar cuando sirves a otros, porque cuando tú sirves a otros, te vas a dar cuenta que otros también tienen necesidad y vas a estar súper agradecido de que Dios te ha dado a ti muchísimo más para celebrar y agradecer. Imagínate, piensa en esto. Muchas veces no nos alcanza el dinero para terminar el mes y pagar nuestro techo, pagar nuestra renta, pero te has puesto a pensar cuánta gente no tiene ni dónde vivir. Y cuando empiezas a servir a otros, ves que tu necesidad tal vez no es la más grave, tal vez no es la más grande. Entonces, un espíritu de servicio te permitirá disfrutar a Dios. Y por último, te voy a decir cómo regocijarte en Dios, en una comunión íntima con Él. Cuando empiezas a pasar tiempo en la presencia de Dios, cuando empiezas a meterte con Dios, a disfrutar a Dios, empieza Dios a revelarte cosas poderosas que nunca antes habías visto y entonces lo que sucede es que empiezas a regocijarte en Dios. Entonces, la palabra de Dios te enseña cómo tener una actitud agradecida a través de todo el año. Número uno, disfruta a Dios, regocijate en Dios, bendice a Dios, canta a Dios, sirve a la gente y pasa tiempo con Dios. Un saludo, soy el pastor Gilberto, corredera de Prestonwood en español y quiero darte la bienvenida a nuestra iglesia, a nuestra casa, tu familia. En el ministerio de Prestonwood en español nos preocupa la próxima generación. Es por eso que nuestro ministerio de niños se encarga de enseñar a los niños la palabra de Dios desde edades muy tempranas. De una manera divertida, amena e imposible de olvidar, el ministerio de niños educa a los niños en la palabra de Dios. También nuestro ministerio de estudiantes o adolescentes cuenta con una variedad de formas de enseñanza de la palabra de Dios, donde nuestros jóvenes aprenden la palabra de Dios de manera divertida, pero de manera profunda. Nuestro ministerio para jóvenes adultos de edad de universidad y aún más allá se encarga de desarrollar a los jóvenes adultos para los próximos retos que la vida les tiene por delante. Tenemos ministerios para matrimonios, ministerio de oración poderoso que glorifica al Señor, hombres y mujeres se reúnen para estudiar la palabra de Dios de manera consistente y, ¿qué podré decir de nuestros ministerios a la ciudad? Donde tenemos grupos caseros por todas partes dedicados a servirse unos a otros y servicio a nuestra comunidad. Nuestra comunidad está en nuestro corazón y es por eso que nuestra congregación tiene esfuerzos semanales de servicios comunitarios para no solamente predicar el amor de Cristo con palabras, sino también con hechos. Es mi deseo que si andas buscando una iglesia, un lugar donde congregarte, puedas encontrar en Prestonwood en español esa gran familia que conecta, cuida y crece y que pueda ser parte de nuestros servicios de adoración inolvidables donde adoramos, predicamos la palabra del Señor y juntos como una sola familia glorificamos a aquel que ha salvado y transformado nuestras vidas. Muchas bendiciones, bienvenidos a Prestonwood en español. Un hogar solo para ti. Quiero entrar en la segunda cosa que nos permite tener una vida agradecida y un corazón agradecido a Dios, no solamente en acción de gracias, sino todos los días. La segunda cosa está en el verso 3 del Salmo 100. En el verso 3 del Salmo 100, la palabra de Dios dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia. La segunda cosa que nos va a permitir tener un corazón agradecido y por la cual debemos agradecer todo el tiempo es el reconocimiento reconocimiento de quien es nuestro Dios. La Biblia dice reconocer que Jehová es Dios. La palabra Jehová es Yahweh y la palabra Dios es Elohim. Lo que esto significaba para los que lo escuchaban era nuestro Dios es el creador y sustentador del universo. Quiero que pares un momento y pienses en esto y pienses en esto. ¿Cómo poder tener una actitud de agradecimiento todos los días y vivir disfrutando a Dios? Cuando te levantes en la mañana, piensa, el Dios que me mantiene vivo es el creador del cielo y de la tierra. Es el que siempre será pelea por ti. Pelea contigo y te da la victoria. Cuando empiezas a pensar así, cada problema es el que siempre ha sido y el que siempre será pelea por ti. Pelea contigo y te da la victoria. El problema se verá pequeño. Me viene a la mente ese pasaje donde David tuvo que enfrentar al gran gigante Goliat y David dijo lo mismo. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El problema que David tenía adelante se veía grande, pero cuando lo comparaba con la dimensión de su Dios se veía pequeño. Mira, podrás tener una actitud de agradecimiento si cada día te levantas consciente del que el que va contigo y el que está contigo es Jehová, Dios, es el que siempre ha sido, el que siempre es, el que siempre será y el creador de todo el universo, el que sustenta todo con la palma de sus manos. Ahora, mira lo que dice. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sabe lo que significa eso? Nosotros somos propiedad de Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Una oveja es cuidada por un pastor. Piensa en esto. ¿Cómo no tener una actitud de agradecimiento si el buen pastor cuida de ti cada día? Dijo el salmista en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué lindo es saber que puedo no solamente regocijarme en Dios, sino que puedo reconocer quién es mi Dios. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes? Los niños a veces empiezan a jugar entre ellos y se dicen, oh, yo tengo un carro más lindo que el tuyo. Yo tengo una bicicleta más linda que la tuya. Oh, mi papá hace esto y el tuyo no. Imagínate como hijo de Dios, que donde quiera que te pares, tú puedes decir, oh, yo tengo el mejor Dios del mundo. Yo tengo el creador del cielo y de la tierra. Piensa de esta manera y verás que tendrás siempre un corazón agradecido. Y quiero entrar en la tercera clave para tener un corazón agradecido y la tercera razón por la que debemos tener un corazón agradecido. Y esta se encuentra inmediatamente después del verso 4 en la segunda parte. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mira qué interesante lo que dice aquí. Para mí es la tercera razón que te permitirá siempre vivir agradecido. Y es la tercera razón que quiero compartir contigo. Y esta es recordar a tu Dios. Recuerda a tu Dios. Recuerda a tu Dios. ¿Qué puedo recordar de mi Dios en un día como hoy y en cada día de mi vida? Ya sea que sea temporada de acción de gracias para el resto del mundo, para ti, para mí como cristiano, debe ser temporada de acción de gracias todos los días. Hay tres características que el salmista menciona aquí. La primera, Jehová es bueno. ¿Qué significa que Dios es bueno? Piensa en tu vida personal. Yo pienso en la mía. ¿Cuántas veces Dios ha sido bueno contigo? Hay un canto que dice, mi vida ha sido bueno y mi vida ha sido fiel. Piensa en eso. ¿Cuántas veces Dios ha sido bueno? La próxima vez que te veas en un problema, la próxima vez que te veas en una situación difícil, di esto, Dios es bueno. Tengo un buen amigo que muchas veces le pregunto, ¿todo bien? Me dice, no todo está bien, pero Dios es bueno. Y es verdad, en la vida hay momentos que no todo está bien. En la vida hay momentos que no todo parece que va bien. Pero recuerda, cuando no puedas confiar en las circunstancias, sigue confiando en su carácter. Dios es bueno. Y según lo bueno que es, Él va a seguir actuando, Él va a seguir obrando y Él va a seguir manifestándose a tu vida. En segundo lugar, dice aquí, para siempre su misericordia. Y ahora aquí hay una palabra linda de la Biblia y es la palabra misericordia. Dios es bueno, todo lo hace bien. Misericordia significa, escucha bien esto, la palabra misericordia está compuesta por dos vocábulos. Vocábulo número uno, misericordia, de donde nosotros sacamos la palabra miseria. Palabra número dos, cordia, de donde nosotros sacamos la palabra cardía. Recuerda, el sistema cardíaco, o sea, la palabra cardía habla de corazón. Lo que significa misericordia es que el corazón de Dios se mueve de una manera compasiva por la miseria humana. ¿Qué significa esto? Tienes que recordar que en medio de la miseria humana, en medio de tu problema más terrible, en medio de tu situación más difícil, el corazón de Dios tiene compasión por ti. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué significa? Esto significa que puedes levantarte hoy confiado recordando que Dios tiene nuevas misericordias para ti, aun cuando le fallas, aun cuando no haces lo que deberías hacer, Dios sigue teniendo compasión por nosotros. Y por último aquí dice, y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué significa su verdad por todas las generaciones? La palabra verdad significa alguien que no cambia, alguien que no tiene una segunda cara, alguien que siempre es justo, fiel y verdadero. Y sabes una cosa, dice por todas las generaciones, mira, Dios ha sido justo ayer, será justo hoy y será justo mañana. El Dios que bendijo tal vez a tus padres, a tu familia anteriormente, lo hará contigo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Porque esta palabra verdad también se puede traducir como fidelidad. Entonces, quiero irte resumiendo esta tercera parte que te compartí. Quiero que pienses, ¿por qué debo siempre estar agradecido? Porque debo recordar quién es Dios, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios nunca cambia, Él sigue siendo fiel. Quiero terminar contigo resumiendo lo que hemos compartido en este breve tiempo, en este tiempo de acción de gracias para reflexionar. Número uno, la Biblia dice que debemos adorar, agradecer a Dios todo el tiempo. Primero, en primer lugar debemos regocijarnos en Dios. Disfruta a Dios, disfruta su presencia, disfruta cantarle, disfruta servirle. Segundo, debemos de reconocer a Dios, reconoce quién anda contigo, reconoce quién pelea por ti, reconoce quién te defiende a ti, reconoce quién siempre va a tu lado. Y en tercer lugar, recuerda lo que ya ha hecho por ti, recuerda de dónde te sacó, recuerda cómo ha tratado con tu vida y recuerda que si ya lo hizo una vez, otra vez y otra vez lo volverá a hacer. Quiero darte una ilustración para cerrar. Y esta es una ilustración de una fábula, de cuenta la historia que un hombre muere y va al cielo. Y cuando este hombre muere y va al cielo, encuentra tres departamentos y Los Ángeles se le están llevando por estos tres departamentos. Y en el primer departamento había muchos ruidos, todo estaba muy bien ocupado, todo el mundo estaba ocupado trabajando. Y este hombre pregunta, ¿y esto qué pasa aquí? Dice, este es el departamento donde se reciben las peticiones de oración que vienen de la tierra. Y estamos bien ocupados tratando de atender a cada petición que se recibe. ¡Wow! ¡Qué interesante! Lo pasan a un segundo departamento. Y en ese segundo departamento, otro grupo de personas y ángeles ocupados, trabajando con mucho ruido y muchas cosas pasando. Dice, ¿qué departamento es este? Dice, bueno, este departamento es el departamento donde se envían las respuestas a las oraciones que vienen de la tierra. ¡Oh! ¡No me digas! Dice el hombre, ¿están bien ocupados? Dice, sí, porque acá en el cielo es muy importante para nosotros enviar respuestas a la tierra lo antes posible. Y va al tercer departamento. Y en el tercer departamento no hay mucho trabajo. En el tercer departamento todo está silencioso. En el tercer departamento casi no se necesitaba a nadie trabajando. Curiosamente, este hombre pregunta, ¿y este departamento cuál es? Dice, bueno, tristemente, este es el departamento más tranquilo de nuestro lugar. En este departamento casi no hay trabajo. Dice, ¿por qué? Dice, porque este es el departamento donde se reciben las acciones de gracias por las oraciones contestadas que vienen desde la tierra. Y honestamente, cuando la gente pide y recibe, realmente no es muy agradecido. Quiero decirte algo, mi querido amigo, mi querida hermana o familia que me estás escuchando. Que el cielo puede estar ocupado, no solamente recibiendo tus peticiones, no solamente enviando tu respuesta, sino recibiendo tu agradecimiento. Porque tú eres uno de esos que no solo da gracias en tiempo de acción de gracias, sino que tiene un estilo de vida que día a día recuerda, reconoce y se regocija en Dios con acción de gracias. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz día de acción de gracias y que puedas abrazar un estilo de vida de agradecimiento por el bien de tu familia, por el bien tuyo y para la gloria de Dios. Muchas bendiciones, soy el pastor Gilberto desde Prestonwood en Español, en pleno Texas, en el área del Metroplex. Le mando un gran salud. Muchas gracias a los pastores Gilberto Corredera y Samuel Rodríguez por sus mensajes. Y ahora, parte de nuestro maravilloso equipo de Voz News también tiene un mensaje de agradecimiento. Saludos. En este día de acción de gracias, yo le doy gracias a nuestro Señor por el regalo de la fe, que es el regalo más grande que una persona puede recibir. El que pueda centrar mi vida en Dios, en Jesucristo, que al final de cuentas es lo único que nos puede dar significado, paz y felicidad. Le doy gracias también a Dios por mi familia, mi increíble familia. Mi madre acaba de cumplir 90 añitos. Y yo creo que todos tenemos que dar gracias por este país, por los Estados Unidos, que es un país donde podemos vivir la libertad, donde impera la ley y el orden, donde podemos forjar nuestro propio destino sin que nadie nos discrimine por razón de raza, color o religión. Y por qué no, también quiero dar gracias por vos, por este medio extraordinario que permite informar a la comunidad hispana ofreciendo puntos de vista diferentes, análisis profundo de temas que usualmente no se cubren en la prensa hispana. Y dar gracias también por todos mis colegas de voz, particularmente los de voz news y los miembros del panel. A todos les deseo un muy feliz día de Acción de Gracia. Demo gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da y que nos seguirá dando a través de nuestras vidas. La celebración de Acción de Gracia se ha convertido en un evento necesario porque hemos perdido la capacidad de valorar lo que tenemos. Para poderlo valorar tenemos que sentarnos y ver exactamente en dónde estamos hoy y qué tenemos por agradecer. Yo particularmente agradezco la existencia de vos, un espacio que nos permite en libertad y con plena autonomía de encontrar ideas, de expresarlas y de hacerlo sin temor a la censura y a la cancelación. La libertad de expresión, lo hemos visto, se ha convertido en un valor fundamental y esencial para la supervivencia de nuestras democracias, de nuestras repúblicas. En ese sentido, cada espacio que nos permita resguardar esa libertad de expresión debemos agradecerlo. Yo doy gracias por esa libertad, doy gracias por supuesto por la salud, por la vida y por la capacidad de seguir aquí trabajando y viendo a la audiencia. Amigos y hermanos de Voz Media, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su servidor Gustavo Vargas. Aprovecho esta oportunidad que me da Voz Media y todas sus plataformas digitales para mandarles un mensaje muy importante, un mensaje de agradecimiento, un mensaje fraternal. La palabra de Dios dice que debemos de ser agradecidos en todo tiempo y dar gracias en todo y por todo. Así que aprovecho esta oportunidad para darte gracias a ti, hermano querido, hermana querida, por vernos, escucharnos, comentarnos, discutirnos incluso en todas las plataformas de Voz Media. Darle gracias a Dios porque existe Voz Media, una plataforma libre, una plataforma ideal para que el ciudadano latino, ya sea inmigrante, ya sea nacido acá, pueda expresarse y pueda aprender lo que está pasando en los Estados Unidos y en el mundo. Y que la famosa Legacy Media, estos medios masivos de comunicación, no nos dicen o nos dicen mal. Así que yo bendigo a la plataforma de Voz Media y bendigo a todos ustedes que nos ven, nos comentan, nos comparten. Que Dios les guarde, que tengan una celebración del Día de Acción de Gracias llena de paz, de tranquilidad y de reconexión con aquellos que quizá hemos dejado de ver por algún tiempo. Que Dios los guarde y bendiga mucho. Bueno, y yo también tengo muchísimas cosas por las cuales agradecer. Primero, el agradecer a Dios por todas sus bendiciones, la vida, la salud, el estar conmigo y con mi familia en los momentos difíciles y nunca soltarnos por su amor incondicional. Agradezco a Dios por la vida de nuestros fundadores de Voz Media, Orlando y Janet Salazar, por la visión que tienen para impactar las vidas de la comunidad hispana y por todo el gran equipo de compañeros y amigos que tenemos y con el que trabajamos cada día aquí en Voz News. Gracias infinitas también a ustedes por su sintonía, por confiar en Voz y por ayudarnos a crecer para poder seguir llevándoles contenido que tenga un impacto positivo para sus vidas. Recuerden que pueden encontrar todas las noticias del día en nuestro portal Voz.us y a través de nuestras redes sociales. Bendiciones y que tengan un feliz día de Acción de Gracias. Gracias.